La asociación Noche de los Museos presenta Los museos se muestran Exposición virtual conjunta de museos paraguayos por la igualdad, la diversidad y la inclusión Objeto seleccionado por el Museo de las Memorias El Árbol de la Vida Esta escultura de más de dos metros de alto representa un árbol seco con sus ramas apuntado hacia el cielo Fue creada por Hugo Pistilli para simbolizar al Paraguay agotado por la injusticia, el atrocinio y la violencia del gobierno de Stroessner El Árbol de la Vida fue utilizado durante la visita del Papa Juan Pablo II en 1988 Sus ramas desnudas se iban cubriendo de flores expresando la esperanza que traía el Papa con el mensaje de Cristo Nueve meses después cayó la dictadura y el país despertó con una nueva oportunidad para la democracia El Árbol de la Vida fue trasladado al Museo de las Memorias como un permanente recuerdo de que todos somos fuertes como un árbol Pero solo podemos dar buenos frutos si estamos enraizados en nuestra propia tierra, en nuestra gente y su cultura ¡Gracias!